Larry Garon, el clásico reconquista. Están en lucha los competidores, trata de hacer la delantera por el centro de la pista, el 3, Good Prado. Va estirando ventaja sobre el 2, hay One Glory que va resueltamente en busca de la vanguardia, por el centro de la pista viene corriendo el 2A, Post Atomic. Viene cerrando la marcha por dentro número 1, Investment Ray. Los competidores van en busca ya de la señal indicatoria de los 1000 metros, lo viene haciendo en la delantera, el 3, Good Prado. Marcando el camino con cuerpo de ventaja sobre el 2, hay One Glory ganando el terreno abierto, el 2A, Post Atomic. Viene cerrando la marcha por dentro número 1, Investment Ray. Enfrentan los competidores la señal indicatoria de los 700 metros. No hay variante, lo viene haciendo por el lado, y 3 de la pista, el 3, Good Prado. Marcando el camino en su busca del 2, hay One Glory. Los competidores hicieron el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes como puntero, el 3, Good Prado. Marcando el camino en su busca abierto, el 2, hay One Glory. Y más atrás viene ganando el terreno el 2A, Post Atomic. Descuentan los competidores los últimos 350 metros para el disco. No hay variante, lo viene haciendo el 3, Good Prado en la delantera. En su busca ganando el terreno rápidamente le va a prestar lucha al puntero. El 2A, Post Atomic. Descuentan los competidores los últimos 200 metros para el disco. Sin variante lo viene haciendo el 3, Good Prado en la delantera. Deriva resueltamente, busca la vanguardia. Abierto el 2A, Post Atomic. Pocos metros para el disco. Se va a imponer abierto el 2A, Post Atomic. Clara ventaja. Y cruzaron el disco.